Vamos a configurar un ruteador, es un marca Xiaomi, es el modelo AC1200 es un ruteador que, bueno, entre sus características más relevantes está el que es un ruteador dual band un ruteador dual band quiere decir que reconoce la última frecuencia en inalámbricas aquí podemos ver, comúnmente la mayor frecuencia que se tenía era 2.5 GHz pero actualmente ya también están los de 5 GHz entonces, esa es una parte importante también mencionamos que tiene 4 antenas, lo que le da una salineal más estable y más potente cuenta también por ahí con una aplicación móvil la vamos a comentar y bueno, su cargador también tiene por ahí algunas otras cuestiones como son 128 MB de RAM tiene un procesador Mediatek MT7620A y también tiene por aquí una entradita USB que es para poner ahí dispositivos de almacenamiento y compartirlos entonces, bueno, para configurarlo vamos a conectarlo es importante decir que, como este viene en otro idioma es importante que esté conectado a internet porque gracias a internet es como se va a obtener la traducción ahorita les enseño como entonces, bueno, lo conectamos a la corriente aparte quedamos que, este, por aquí está el este va a ser el que voy a conectar a mi computadora desde donde lo voy a configurar y por último, pero más importante que todos es el de internet con este cable le voy a dar internet entonces, listo ahí está y bien mencionemos un poquito lo que es la aplicación móvil en lo que lo repeteó este tiene una aplicación móvil que si bien, este lo que hace es, este darle algunas facilidades al al roteador también tiene la desventaja de que no está en este en nuestro idioma se las voy a mostrar aquí la tengo ya instalada en esta tablet es la siguiente esta es la aplicación móvil como podemos ver cuando nosotros escaneamos este código nos manda a esta página que sirve para para descargar la aplicación por ahí tiene una versión en inglés según comenta aquí bueno, esa ya también se la descargué y la tengo por aquí esta es la versión este pues en inglés pero bueno vamos a ver que no este vamos a ver que hay algunos menos que no este que no nos da la aplicación sirve para configurar en automático este la para configurar en automático algunas cosas pero yo recomiendo mucho más utilizar esta ahorita les vuelvo a enseñar porque ahorita está detectando el modem y me está bloqueando aquí dice new router select pero les digo solo sirve para este meterle un password les voy a enseñar como configurarlo desde acá ahorita volvemos acá entonces el ruteador por default trae la IP 192 168.1 no .31.1 es importante decir que para esta traducción además de estar conectado a internet debemos utilizar Chrome he intentado con otros navegadores como por ejemplo el internet explorer pero no me da muy buena respuesta no me da una traducción muy buena entonces segundo punto importante es que tenemos que tener Chrome para hacer la traducción y bueno listo aquí si nos damos cuenta este es el menú inicial aquí ya me estoy conectando con mi ruteador repito la IP es la 31.1 y lo primero que me muestra es esta pantalla en esta pantalla lo que vamos a hacer es este la IP la contraseña que le vamos a poner aquí entonces aquí ustedes pongan alguna contraseña es con la que vamos a entrar a administrar si no ponemos la contraseña de ahí no vamos a pasar entonces listo ya le puse yo una contraseña le damos siguiente bien por ahí ya me ya me salté porque ya entro con mi configuración pero de rápido les muestro las pantallas de este que nos da esta es la pantalla inicial que nos da aceptar el contrato la licencia aquí tiene una pestañita pero no dice el programa de mejoras le vamos a dar al siguiente aquí nos permite establecer la contraseña nos pregunta por la ubicación si es en la casa en la empresa donde fuera y más aparte aquí una contraseña y aquí en esta parte es importante ponerle aquí si le ponemos esta contraseña también nos va a poner el wifi esta misma contraseña que le pusimos al wifi se la da al administrador y bueno ya después empieza a cargar así este este menú de que está configurando repito las dos frecuencias tiene un 2.4 y la 5 en el caso de estas frecuencias creemos que tiene velocidades mayores a un giga pero ojo eso depende mucho del dispositivo móvil tiene que estar tiene que tener dual band no cualquier modem o perdón no cualquier dispositivo móvil jala con esa frecuencia y bueno ya por último nos ofrece descargar la app la aplicación móvil y aquí ya esperé el panel de gestión que es donde yo estoy aquí estoy aquí está ya mi pantalla y bueno lo que podemos ver es que yo tengo aquí habilitada la traducción la página se ha traducido le voy a poner a mostrar original es así como se muestra en nuestro menú originalmente con Chrome lo que hacemos es pedirle que lo traduzca traducir y aquí en esta parte le podemos decir configurar y decirle que traducir siempre sino simplificado le damos traducir a español y repito es muy importante que para que pueda hacer esto esté conectado a internet por acá ya que está así entonces por ahora sí ya pues adquiere las características básicas de cualquier otro ruteador tenemos el estado del ruteador tenemos el estado de la memoria este estado de la memoria se refiere al estado de la memoria USB que se le puede poner tenemos ya la configuración común con las características como por ejemplo unificar el dual band generalmente en los ruteadores tenemos una red que es de A2.4 que se llamaría así y otra red que se llama de 5 GHz que sería así pero con esta pestañita pues ya los unificamos tiene los demás ajustes como los ajustes de internet la configuración de la LAN el de HCP la IP se la podemos aquí cambiar entonces como podemos ver ya es un menú totalmente de nuestro idioma y a partir de aquí ya podemos hacer pues la configuración que se requiera ahí vemos ya está todo traducido entonces esa es la sugerencia para utilizar este modem y ya por último repetimos sus características más importantes son esas tiene manejo de paquetes QoS tiene también por acá pues asignación filtros asignación de DHP port forwarding VPN más aparte también tiene ahí la parte esa de los este dispositivos UPnP entonces a grosso modo esa es la configuración en este caso como podemos ver aquí no me dio la traducción lo que hacen es un clic derecho y ahí le pedimos traducir entonces eso me lo va a traducir y ya está ahora sí esto da la configuración etc y ya me está dando mi menú en español sale entonces bueno así es como configuramos el Xiaomi roteador Xiaomi así hace 1200 y es todo